Mirando pa'l cielo Si metí un quitazo, ahora viene un homerón Con mi vaso rojo, fuerte malandrón Buena combinación, que carga mi pernón Con el vestido negro de una modelón Anocho lo bien tumbado, bien finito, muy malandro Me siento bien inspirado, mi momento está llegando Ahoritando, disfrutando todo lo que había soñado Hoy en día yo estoy cumpliendo muchas bocas, he callado Lero, lero, el candileo, me lo paso por los huevos Romeando con rodeo, si quieren lo que yo tengo Se van a quedar queriendo, comprense un boleto A ver si alcanzan el asiento para ver el show Juro pa' adelante, ya no hay marcha atrás Guache en el del mar, que le voy a armar Con el 05, mi única carnal A donde yo vaya, me acompañará Si metí un quitazo, ahora viene un homerón Con mi vaso rojo, fuerte malandrón Buena combinación, que carga mi pernón Con el vestido negro de una modelón Anocho lo bien tumbado, bien finito, muy malandro Me siento bien inspirado, mi momento está llegando Ahoritando, disfrutando todo lo que había soñado Hoy en día estoy cumpliendo muchas bocas, he callado Perolero, el candileo, me lo paso por los huevos Ya no me ando con rodeo, si quieren lo que yo tengo Se van a quedar queriendo, comprense un boleto A ver si alcanzan el asiento para ver el show Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.